Venir fundamentalmente a promocionar nuestro Mundial, que arranca el 31 de marzo. Saludar amigos, porque como nosotros tenemos presencia federada en 22 provincias, la gran mayoría de los secretarios de deportes son amigos conocidos. Y bueno, también le trajimos un pequeño regalo a cada uno de ellos, que es la pelota oficial del Mundial. Sobre el Mundial, ¿cómo está ese preparativo, de la infraestructura, de todo lo que rodea, no es cierto, el Mundial? Bueno, la infraestructura se está trabajando, se está trabajando fundamentalmente en la sede principal, que es Monte Carlo, que va a quedar muy listo, con una capacidad de 6.400 personas. Se va a iniciar en breve la reforma en el finito. Y bueno, se está trabajando a full en Oberaga, esperando poder terminar ese estadio para enero del 2019. Pedro, me imagino que ustedes al principio, cuando se enteraron que iban a hacer sede mundial, que Misiones iba a hacer sede, realizaron un presupuesto. ¿Cómo les ha afectado hoy toda esta inestabilidad cambiar, y al dólar que sube? No, a nosotros no, porque nosotros no manejamos dólar. O sea, al contrario, yo creo que esto nos beneficia, porque va a facilitar que mucha más gente acompañe las elecciones con el turismo, porque con el dólar a este valor, seguramente venir a Misiones va a ser muy barato.